En los salones de la Sociedad Española de Amigos del Arte, Palacio de la Biblioteca Nacional de Madrid, la sección femenina ha tenido el acierto de celebrar una exposición del traje regional español, cuyos perfiles fundamentales aquí recogemos. Amor, exigencia, fidelidad y buen gusto son las normas que presiden esta muestra de bellos trajes pertenecientes a aquellas provincias de nuestro país que supieron mantener y conservar este clásico sentido de la indumentaria. Es esta una labor derivada o complementaria de la realizada por los coros y danzas. Lo mismo que la sección femenina supo hacer que no se perdieran ni las canciones ni las danzas típicas, también ahora nos muestra la mejor tradición de los trajes peculiares y vistosos de las regiones y de los pueblos españoles, en los que serán al mismo tiempo auténticos primores de artesanía con gran riqueza de ornamentación y bordados. También figuran en la exposición joyas y adornos del mismo carácter típico.